Estamos a hoy que estamos grabando esta columna a 30 de octubre y se cumplen 40 años de lo que fue aquel triunfo de Raúl Alfonsín en el año 1983, el regreso de la democracia a la Argentina. Y esta fecha cae también en un momento especial de nuestro propio país, nuevamente en un momento bisagra, en una situación en la que tenemos que ir a las urnas para decidir entre dos opciones, que concretamente ya son las de Sergio Massa y las de Javier Milei. No hay espacio para una opción más y de ahí lo que voy a expresar a continuación. Javier Milei, consultado, pueden chequearlo, pueden buscarlo en internet, en Google, en donde quieran, en el programa de Todo Noticias que conduce Luciana Geuna con el nombre de la compañera que en este momento se me escapó. Consultado por la democracia, Milei habla del teorema de la imposibilidad de Arrow, cosa que también pueden googlear, de hecho él no quiso explicarla en vivo hábilmente, porque cuando uno va a ver de qué se trata el teorema de la imposibilidad de Arrow es, palabras más o menos, que en democracia el problema es que no va a estar el 100% de la población contenta con la opción que termina eligiendo una mayoría, dependiendo del sistema electoral que tenga cada país, ¿no? Pero básicamente es eso. O sea, Milei no, o sea, digamos, o Milei no respeta la democracia. Milei dice que toda vez que democráticamente elijamos a algún candidato o candidata caeremos en el teorema de la imposibilidad de Arrow. Son muy lindos los libritos que leíste, Javier Milei, pero esto se trata de un país con 40 o más millones de argentinos y argentinas que tenemos que respetarnos y convivir. En diálogo y en paz. Sin persecuciones. Sin persecuciones. Y ahí voy a la figura de su candidata vicepresidenta, Victoria Villarruel. Ya la conoce. ¿Tengo que agregar algo más? Ella habla de que no fueron 30.000, no fueron 30.000, bueno, Victoria, si no fueron 30.000, decinos cuántos son, listo, 8.000 y pico, ok. ¿Dónde están los cuerpos de quienes hoy no están y nunca aparecieron los mismos? ¿Dónde están los bebés que se apropiaron? ¿Dónde están los registros de todo lo que sucedió en los centros clandestinos de detención? Entonces, si no son 30.000, denos los datos completos de qué fue lo que fue. Victoria Villarruel. No se le cae una, no se le cae una, una sola crítica a la última dictadura cívico-militar. ¿Sabe por qué? Porque ella no es democrática. Ella es defensora de lo que sucedió entre el 76 y el 83. Se dedica a criticar una sola parte. A ver, antes de algún sector se criticaba solamente lo hecho desde el Estado. El Estado, el Estado, no es lo mismo cuando los fierros lo tiene el Estado a cuando lo tiene una organización, por más potente o no que sea, que dicho sea de paso, ¿bien? No estamos hablando ni de la FARC, bueno, pero sí, cometían delitos. Debían ser juzgados por esos delitos y cumplir una condena por esos delitos en el marco de un sistema de leyes en un régimen democrático. Victoria Villarruel lo único que quiere es hablar de esa parte y no condena, porque nunca la he escuchado condenar los aberrantes crímenes de Estado de una dictadura que decidía arrestar clandestinamente a las personas, violar a las mujeres, violadores. A ver, usted, señor, señora, que cada vez que hay una noticia sobre alguna violación dice habría que hacer castración química, habría que matarlos, habría que... A los militares también, entonces. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O es solamente para el pobre... La misma vara para todos, para todas, o no? ¿Castración química también para los genocidas? Bueno, nunca se les cae una crítica. O sea, dicen que si no hacías nada raro, no estabas en algo raro, no te detenían. Mentira, porque también hay ejemplos de gente que simplemente se le ha confundido su identidad. Pensaron que Raúl González, el terrorista, era Raúl González el diariero y murió el diariero. Y no vamos a reprochar eso, no, porque estábamos en el marco de una guerra. ¿De qué guerra me hablan? Y voy a ser conciso. Hay dos opciones el próximo 19 de noviembre que vamos a ir al balotazo. Una es Sergio Massa, la otra es Javier Milei y lo que acabo de mencionar y desarrollar. ¿No le gusta Sergio Massa porque atrás tiene a sus kirchneristas y está aguado de Pedro, de candidato, bla, bla, bla? Ahora, perfecto, lo entiendo, lo comprendo. Sigamos manifestando las diferencias que tenemos para con nuestros dirigentes en las urnas. Ahora, ¿esto lo va a llevar a votar a quienes defienden la última dictadura? No es compatible, señor, señora, celebrar 40 años de democracia y votar a Javier Milei. Si no le gusta Sergio Massa, tiene la opción de votar en blanco, de impugnar su voto, que también en algún momento fue un mensaje fuerte para los dirigentes políticos. Y puede volver a hacerlo. Ahora, por odio, votar por odio, nunca manejarnos políticamente bajo el odio, nos ha llevado a nada bueno. Y por favor, no volvamos a escribir páginas oscuras en nuestra historia. Demasiado tenemos ya con lo que está pasando. No demos ese salto al vacío. No nos metamos nuevamente en una opción que dicen puede llevar a suspender todo el pacto democrático que hemos construido desde hace 40 años. Celebrar 40 años de democracia y votar a Javier Milei no tiene ningún tipo de correlación. Gracias.